¡Suscríbete al canal! La fecha es el momento indicado para ser acompañado por nuestros familiares y seres queridos. Muchos recibirán el 2017, probablemente en una iglesia, otros lo harán en el calor de su hogar compartiendo una cena o quizás siendo parte de alguna actividad social que reúna a muchas personas. Sin embargo, una buena parte de los guatemaltecos han decidido recibir el Año Nuevo en el interior de la República, fomentando el turismo interno. Las autoridades han reportado un incremento de vehículos en las principales carreteras del país y algunos hoteles aseguran tener la casa llena. Los lugares más visitados suelen ser las playas de las costas del Pacífico, Retauleu, Antigua Guatemala, el lago de Atitlán, Petén y Baja Verapaz. Las cifras estimadas revelan que la afluencia de los guatemaltecos en estos lugares en ocasiones sobrepasa los 135 mil visitantes. Si usted pretende viajar mañana o el 1 de enero, es necesario que tenga presente estas recomendaciones. Revise bien su vehículo antes de salir de su hogar. Los niveles de agua y aceite deben estar a la medida establecida. No olvide llevar sus neumáticos en buen estado y una llanta de repuesto. Lleve consigo un kit de herramientas. Asegure bien su hogar antes de salir de casa. Desconecte los aparatos electrónicos que son indispensables. Si está dentro de las posibilidades, recomiende con algún amigo, vecino o familiar su vivienda. Revise si no existen fugas de gas o agua potable. Y nunca mezcle el volante con el alcohol.